Porque Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Digo que el abrazo tuyo fue como una enredadera Por poco yo me mareo, que fuerza tiene esa negra Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Yo te vi cuando pasaba tu cintura de candela Sentí que me provocaba la sabrosa temblor de piedra Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Ni un pitcher de las mayores curvea más que esa negra Cuando te envuelve amorosa con sus curvas de culebra Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la culebra Porque adoré tu cuerpo de carretera Porque por poco yo me mareo, que fuerza tiene esa negra Porque adoré tu cuerpo de carretera Sentí, sentí, sentí que me provocaba su caleje de temblor de piedra Porque adoré tu cuerpo de carretera Que te escuche, huye, huye que te envuelve la culebra Que sabrosa te embriquera Marcolino Y el bravo de Liza Y el bravo de Liza Y el bravo de Liza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!